Bueno, el libro nace a raíz de muchas preguntas e inquietudes que tenía. Desde muy pequeña yo sabía que algo estaba funcionando mal en este planeta y preguntaba y preguntaba y realmente las personas no me daban respuestas. Así es que decidí indagar por mi propia experiencia y por mi propia voluntad, o sea, indagar sobre responderme esas preguntas. Bueno, las personas pueden encontrar una historia de vida, pueden encontrar un testimonio de una experiencia que tuve sobrenatural y pueden encontrar que todo está sostenido sobre la vivencia y sobre los artículos de la Biblia, sobre los escritos de la Biblia y lo más importante es que el lector, a través de su razonamiento, conocimiento y capacidad de análisis, lo pueden leer y mirar si lo que se está diciendo en este libro es verdad o no. Bueno, la invitación es que es el origen de la justicia y la libertad, así es que por el título ya pueden ahí realmente encontrar cómo después de leer el origen de la justicia y la libertad, el ser humano va a entender que es un ser justo y que va a dejar de ser oprimido. ¡Gracias! ¡Gracias!